¿Se llamaba Real Sebastián? Sí. ¿Lo que era? El Club León, ya después ahí pasó a la Martinique, ya después al Nouca. Ajá. Y ya después, este... O sea, ¿quién es más viejo? ¿Los Panzas Verdes de León o la Unión de Curtidores? No, el Panzas Verdes. ¿Panzas Verdes son...? El... El Unión de Curtidores surgió... Con un cuate que era curtidor, de título, volver a lanzar al equipo como Unión de Curtidores. Ah, ok. Me llamaban el Pollero García, él era su principal apoyador de ese equipo. Nada más que se mató en un accidente y ya vio. Y ya se le acabó el... El apoyo y ya. Descendió y descendió y hasta que desapareció y después volvió a surgir. Y llegó otra vez a subir a la primera A, pero lo vendieron al Puebla. Cuando el Puebla se quedó sin... Sin equipo. Sin equipo. Se lo llevaron para allá. Se lo llevaron para allá. Mmm... Y veían las noticias que anoche asaltaron a la Tota Carvajal. Sí. Sí, él vive... Él vive allá para la zona... Zona de Oro. Mmm... Y que lo habían asaltado. También vió las noticias. No las compré ni nada. Nada más vi el encabezado. El encabezado. Mucha desvingüencia no respeta nada. Él jugó con los dos equipos, ¿verdad? Sí. Jugó con la Unión y jugó con el León. Porteros y... Y fue director técnico del Morelia. Famoso Cinco Copas. El famoso Cinco Copas. Para catedrales por este lado, pero le voy a dar una pasada acá por... La principal, Madero, que fue la primera entrada a León. Sí. Entonces, esta es la calzada de los héroes. Los héroes. Y del arco por ahí es Madero. Es Madero. Esta era la entrada principal a León. Le estoy hablando como en 1930. Mmm... Era ahora sí que la puerta... Sí, sí, es el arco representativo de la ciudad. De la ciudad. Y aquí a la vuelta está el templo expiatorio. Sí, está precioso. El templo es muy... Muy nuevo. Muy más escoso. Sí, es la iglesia más bonita que hay en todo México. Ya visité estas suscriptas y todo. Está impresionante. Las tumbas que están abajo. Así es. Mi padre fue nacido aquí en León. En 1909 nació aquí en León. Por eso es como si yo fuera leonés. Entonces a él le tocó la inundación. O sea, él. Sí, la inundación de León. Por eso canalizaron ese río, ¿no? Sí. Era muy problemático. Sí, pues se desbordó en el río de los Gómez. ¿Ahí se llama ese río? Sí, ahí. Río de los Gómez. Y el que inició la obra fue Luis Long. Luis Long. Presidente municipal. Pues el que empezó a desarmar los... Los tiques. Los tiques. Se alzó como metro y medio el agua. Entonces Francisco Madero, era la calle principal. Era la principal. Después ya fue el boulevard Adolfo López Mateo. Ajá, el boulevard. Que nos fue conocido como El Eje. Famoso Eje. Fue el primer boulevard aquí en León. Atravesaba toda la ciudad. Este es el símbolo de la ciudad de León. El arco y el león. El arco y el león. y esto ustedes ya la conocen este es el expiatorio está impresionante esta iglesia es el asesor el asesor el asesor el asesor el asesor Este templo es el templo del mezquitito. ¿Del mezquitito? Es el único templo aquí en León que todavía oficia las visas en latín. Ah, ok. Digo, hay ciertos horarios, pero es muy poquitos. ¿Y que esto es alguna vez? Algunas de ellas son en latín. ¿A qué hora lo cerraba? Pues normalmente a las 6 de la tarde. No, 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 no. No, 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 no. El grabado ese que está frente a la catedral ¿Tiene algún significado? La verdad, soy honesto, desconozco Nada más esa plaza la hicieron Meses antes de que viniera Su visita con Este, Benedicto XVI Ah, que fue el que fue el que vino a León, sí Sí, la plaza no tiene mucho Entonces, pues como ahí está enfrente de la catedral Yo creo que hicieron los tallados acordes Hacía algo religioso Sí Pero fue hecho para ese efecto Sí, había dos edificios Los demolieron Igual que acá en Donde está el templo expiatorio Pues a todo alrededor había casas Ajá Y el municipio compró todas esas casas Para hacer una plaza Y darle más vista A la iglesia A la iglesia Sí Dicen que hay una Una leyenda que El día que acaban de construir ese templo Se acaba el mundo Le hicieron muchas mejoras Y muchos avances Pero dicen que le falta Le falta algo para terminar Y no lo quieren terminar O lo mismo Supervisión O llámese no sé qué Pero no lo quieren terminar ¿Qué tal si se hace la...? Se hace realidad ¿Qué tal si se cumple? Y también Ahí Dentro de todos los túneles De todas las iglesias Hay túneles subterráneos Que las comunican Ah, ok Esta casa Perteneció al licenciado Leal Esta casa está conectada Con esos túneles Ah, mire Esta es una casa Impresionante Mi cuñado la perdió Por borracho Ese casa ¿Sí? Sí Por no estar atento De su De su tía La señora La esposa del licenciado Leal Nunca tuvo familia Y mi cuñado Era el sobrino Predilecto Pero se fue Se fue a vivir a México Y se olvidó de ella Y nada más venía De vez en cuando Por su mesada Y este En ese En ese inter Las primas Pues Quieren lo que se quieren Aprovecharon Con el testamento Y Pues yo exactamente No recuerdo Por aquí Por el centro Era la casa De mi abuelita Sí Cristina Segovia Pero no No recuerdo En dónde Mentiría Si quisiera Adivinar Dónde fue Bajen por este lado Por la banqueta De mi abuelita Más De mi abuelita De mi abuelita De mi abuelita De mi abuelita